Esta visita que hoy tenemos con el Secretario General de la OPEP es una visita emblemática e importante, derivado de la función y el papel que México ha tenido por 85 años en el mercado petrolero y que si bien en la historia desde la fundación de la OPEP nuestro país siempre ha estado en el diálogo permanente es hasta diciembre del 2016 que ingresa formalmente como socio a la denominada OPEP Plus. México ha participado en 29 reuniones ministeriales desde que estamos en este gobierno. Hemos sido testigos de cómo mes a mes se mide el mercado mundial del petróleo, también de cómo el entorno geopolítico impacta o mueve la propia balanza petrolera. Todos los países están buscando su autosuficiencia o abastecimiento de combustibles. Tan solo aquí en México debemos satisfacer un mercado para un parque vehicular de 53 millones de autos y transporte que diariamente necesitan más de un millón de barriles de gasolina. Estoy muy feliz y honrado de estar en este país, gran país que significa mucho para nosotros en la OPEP, los países de la OPEP que tenemos relacionamientos históricos con México y más fuertes hoy con la presencia de mi hermana. Yo siempre llamo la ministra como hermana. Tenemos que estar conscientes de que el mundo requiere más producción, que también requiere más refrigeración y transporte. Estamos teniendo problemas de seguridad energética en el mundo hoy en día y es por eso que el día de hoy hable con su excelencia el presidente AMLO y con la ministra la importancia de asegurar la autosuficiencia y esto es parte de lograr una seguridad energética. La pandemia en 2020 probablemente fue uno de los retos más importantes donde realmente nosotros nos podemos felicitar y podemos felicitar a México y a la ministra Nález por unir sus fuerzas con nosotros para traer vida de nuevo al mercado después de que se vio destruido por la pandemia. México tiene muchas capacidades y está creando capacidad para el futuro, para Pemex, para toda la industria, para lo que los inversionistas extranjeros vengan y trabajen aquí con la Secretaría de México en el gobierno para incrementar la capacidad de la industria de refinación aquí en México. Lo que ustedes están haciendo en este negocio aquí en México no solamente es para México. Y siempre lo decimos en OPEC y eso es para la humanidad en su totalidad. Ustedes están impulsando el crecimiento global. Realmente quiero felicitar a México, a la industria mexicana, a los líderes de la industria, a la propia secretaria por su visión porque realmente tienen que tener una visión muy clara para invertir, invertir e invertir.